El Parque Natural del Cabo de Gata convertido en un aula al aire libre. Es uno de los parajes que han visitado estudiantes de Ciencias Ambientales de la Universidad Miguel Hernández durante el Campamento Geoambiental. Enseguida lo vemos dentro cabecera. Estudiantes de Ciencias Ambientales de la Universidad Miguel Hernández han cambiado por unos días los libros por la naturaleza. Han asistido a un campamento geoambiental donde aprenden disciplinas como geología, edafología o botánica. Han sido siete días por el sur de la península ibérica que nos ha dejado imágenes como estas. Estamos en la playa de Monsul. Es para que veáis y conozcáis por lo menos el Parque Natural del Cabo de Gata, Níjar. Tiene aproximadamente 50.000 hectáreas totalmente protegidas. ¿Qué es lo más singular de este paraje? Evidentemente es un ejemplo de vulcanismo fósil. La costa de Almería convertida en un aula al aire libre. Bienvenidos al Campamento Geoambiental de la Universidad Miguel Hernández. Durante siete días estos estudiantes de Ciencias Ambientales cambian los libros por la naturaleza. Recorren diferentes parajes naturales de España para fijar los conocimientos aprendidos en clase como geología, botánica o edafología. Antes de llegar al parque hemos pasado por una cantidad de invernaderos que parecía un mar de plásticos enorme, 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 que se perdía la vista. Y Jorge ha dicho una cosa, estamos en una zona desértica. Pues ahí probablemente en esos invernaderos se produce la mayor cantidad de hortalizas de España y de Europa. ¿A costa de qué? A costa probablemente de salar agua o utilizar agua de muy mala calidad y a costa del suelo. Cada año realizan una ruta, bien por el norte o bien por el sur de la península. En esta edición ha tocado el sur. Han recorrido los puntos más característicos de Andalucía, de este a oeste. Ayer estábamos en la zona de España que más llueve, que es la Sierra de Grazalema. Y además con unos días, con unas precipitaciones importantes. Y hoy estamos en el sitio donde menos llueve de Europa y a muy poca distancia. Y además con un paisaje completamente diferente que es volcánico, desértico. Con lo cual pueden ver los contrastes que hay en un espacio tan pequeño. El campamento también incluía la visita a la Cueva de los Yesos de Sorbas, una joya geológica de las más importantes del mundo. Desde que se inició el Grado en Ciencias Ambientales en la Universidad Miguel Hernández, se han realizado 17 campamentos geoambientales, en los que han participado casi 1.000 estudiantes de la titulación. Magdalenas veganas o un brownie con harina de grillo. Son algunos de los alimentos innovadores que han elaborado estudiantes de Biotecnología de la Universidad Miguel Hernández. Es una forma práctica de aplicar los conocimientos aprendidos en clase. Parece un concurso de cocina, pero en realidad es una clase de Biotecnología de Alimentos. En este laboratorio, 13 estudiantes de Biotecnología de la Universidad Miguel Hernández elaboran alimentos funcionales e innovadores, como estas magdalenas veganas o este gazpacho con granada. Se trata de aplicar sus conocimientos en biotecnología para crear productos saludables. Por ejemplo, este brownie incorpora harina de grillo, considerada la alimentación del futuro. Tienen un alto valor nutricional, con una gran cantidad de proteínas de alto valor biológico y vitaminas y minerales. Estos otros estudiantes han elaborado un helado de aguacate y dátil con semillas de chía. El aguacate es rico en ácidos grasos monoinsaturados, beneficiosos para el corte de funcionamiento cardiovascular. Además, lleva dátil, que es también muy rico en fibra dietética, que favorece la motilidad intestinal. Todos estos alimentos se presentarán en FECITELCH, la Feria de la Ciencia y la Tecnología de Elche, que organizará la Universidad Miguel Hernández a principios de mayo. Será entonces cuando sepamos cuál de estas ideas es la ganadora. Harina de grillo, chía, son alimentos con un alto valor nutricional que poco a poco se van haciendo un hueco en nuestra dieta. También la quinoa, que está considerada el alimento del siglo XXI. Pero, ¿por qué? Lo descubrimos con la UMH. La quinoa o quinoa es una semilla que se emplea en alimentación por sus propiedades saludables. No contiene colesterol. Es rica en proteínas y fibra dietética. Y, a diferencia de los cereales, es rica en aminoácidos esenciales. Muchos organismos internacionales recomiendan la quinoa para el consumo humano. Esta semilla andina es importante por su contenido en aminoácidos esenciales, ya que supera el aporte mínimo necesario en las personas adultas. Por su contenido en fibra dietética, ayuda a prevenir la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. Y es apta para celíacos, pues no contiene gluten. De la quinoa no solo se consume la semilla. Sus colores variados ayudan a cambiar la apariencia de nuestros platos. Y, por sus propiedades, podemos comerlas de forma sencilla, como cualquier legumbre o cereal. Pero siempre dentro de una dieta variada y equilibrada. Con la llegada de la primavera, comienza una nueva edición del curso de Iniciación a la Agricultura Ecológica, que organiza la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández. En este curso, los alumnos aprenderán a identificar los elementos que componen un huerto ecológico. También a preparar la tierra y a cultivar hortalizas. Todo lo que cosechen será para autoconsumo. El curso comenzará el próximo 21 de abril y el plazo de inscripción ya ha comenzado. Tienen toda la información en la web que ven en pantalla. Los problemas de salud mental están a la orden del día. Los padecen 450 millones de personas en el mundo. Además, estos trastornos de la mente suelen ir asociados a problemas con el consumo de drogas. El Grupo de Neuropsicofarmacología Translacional de la Universidad Miguel Hernández se encarga de buscar nuevos fármacos que ayuden a paliar estos trastornos. Depresión, ansiedad, demencia, esquizofrenia… Hay más de 450 millones de personas que padecen algún tipo de trastorno mental. Son datos de la Organización Mundial de la Salud. Además, las personas que tienen este tipo de problemas mentales tienen más probabilidades de consumir drogas. ¿Cómo afectan los fármacos y las drogas sobre la conducta y el cerebro? De estudiar estos efectos se encarga el Grupo de Investigación en Neuropsicofarmacología Translacional de la Universidad Miguel Hernández. No sabemos lo que ocurre en el cerebro de un depresivo, de un esquizofrénico y de un alcohólico, entonces primero tenemos que buscar biomarcadores. Esos biomarcadores se pueden buscar en la sangre o se pueden buscar en el cerebro y podemos saber si hay alteraciones específicas relacionadas con la aparición de algún rasgo de la enfermedad, de alguna característica de esa enfermedad, sea adicción o sea un problema de salud mental. Para llevar a cabo este estudio, los investigadores de la UMH realizan ensayos clínicos en modelos animales modificados genéticamente. Después, trasladan los resultados a los pacientes. Lo que hacemos es medir cambios en la expresión génica, cambios en las proteínas, en los cerebros o en las muestras sanguíneas y con eso conseguimos tener mayor información acerca de la implicación de ese gen en la patología que estamos estudiando. El objetivo de estas investigaciones de la Universidad Miguel Hernández es diseñar nuevos fármacos para el tratamiento de pacientes con problemas de drogodependencia. Se calcula que en el mundo hay 2.000 millones de personas que consumen alcohol. La Universidad Miguel Hernández y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria han firmado esta semana la creación de una Cátedra de Investigación e Incronicidad. El convenio lo han firmado el rector de la UMH, Jesús Pastor, y el presidente de SEMERGEN, José Luis Gisterri. El objetivo de esta nueva Cátedra es la formación, la investigación y la divulgación sobre enfermedades crónicas que representan el 80% de las consultas de atención primaria. Esto se debe al progresivo envejecimiento de la población. La Universidad Miguel Hernández participa una vez más en las fiestas provinciales. Esta vez en la romería de la Santa Faz de Alicante. Hasta allí se ha desplazado Radio UMH para contarles en directo todo lo que allí sucedía. Nosotros tampoco nos lo hemos perdido. Muy buenos días desde la Avenida de Venia en Alicante hasta donde se ha desplazado Radio UMH porque hoy se celebra la romería de la Santa Faz. La ràdio de la Universitat Miguel Hernández desbolca amb la Santa Faz, la romería a la cantina que congrega cada any milers de pelegrins. Per segona vegada, la ràdio universitaria ha muntat un estudi a mig camí de la peregrinació per explicar en directe tot el que allí succeía. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo la Santa Faz? Desde que tenía dos años. ¿Qué me dice usted? Con el carro de mi padre. ¿Es muy duro vivirla con los niños? No. Muy divertido. ¿Os cansáis muy rápido? No. Ha sido un día de fiesta y de hacer lo que más nos gusta, radio en directo y tener el contacto con la gente, en este caso con todos los que han hecho la peregrina de la Santa Faz en Alicante. Pels micròfons de ràdio UMH han passat personalitats de la Festa a la Cantina, també, del rector Jesús Pastor i la vicerrectora de Relacions Institucionals, Maria Teresa Pérez Vázquez. Bàsicament és establecer puentes, és acompanyar i és disfrutar conjuntament amb la gent de totes sus tradicions. Nos da visibilidad y yo creo que es bueno que estemos aquí, que cada vez nos conozcan más, es lo importante. No és la primera vegada que la Universitat Miguel Hernández participa en algunes de les festes de la província. Des de fa diversos anys, també està present, per exemple, en les festes d'Elx o en les fogueres de la Cant. Despierta UMH, el programa más madrugador de la radio de la Universidad Miguel Hernández, se ha desplazado a Alicante para entrevistar a la Habitación Roja. El grupo acaba de publicar su último disco, Memoria. Es el undécimo álbum de su carrera musical, que comenzó hace más de 20 años. Este disco es una crítica al tiempo y a las nuevas tecnologías. Creo que nos ha quedado un disco muy bonito, pero es un disco que habla de temas bastante trascendentales, habla de la incomunicación, de la soledad, de la enfermedad, de la muerte, por supuesto del amor y la falta de amor. Yo creo que necesitamos más contacto, más piel, más calor humano, más cara a cara, decir las cosas y compartirlas, pero en persona. Es una trampa para hacerte abandonar y a nadie te interesa la verdad. Con su nuevo single, llamado La última noche del año, nos despedimos esta semana. Adiós. La última noche del año, nos despedimos esta semana. Adiós. Adiós.